Hola No ¿Qué tal? Bienvenidos. Es viernes, nos toca reunión. ¿Sí lo tenían presente? Les tenemos varias sorpresas. Pero por lo pronto, qué bueno que están con nosotros. Qué bueno que ya hay otras personas que se suscriben a nuestro canal. Ahora sí, ya los tenemos a todos aquí. Queremos que se sigan agregando a este grupo de amigos que nos la pasamos muy bien todos los viernes. Y como ya es una tradición, empezamos con la voz de la persona que nos unió para estar en este canal. Héctor Martínez Serrano y su poesía. Gracias. 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 います, estábamos por mi workforce, estamos por aquí, con la sorpresa que les teníamos pendiente que ya está aquí, cerca de nosotros, con Susana a distancia. Pero miren, es una persona que creo que en la vida de todo el tiempo que llevamos de conocernos La he visto seria o triste Siempre algo característico de Miroslava, nuestra amiga que nos acompaña este viernes Es la sonrisa Y creo que es lo que más nos hace falta en este tiempo En este tiempo de confinamiento En este tiempo en que queremos pelearnos con el que está a nuestro lado Con quien nos ha estado viendo 24 horas Y ya queremos que voltee para otro lado Y queremos convivir con otras personas Pues aquí Miroslava siempre tiene una sonrisa Y te damos la bienvenida Y también a sus compañeros que nos vienen aquí A hacer el favor de acompañarnos con sus guitarras Y de que nos pasemos una tarde muy a gusto, muy alegres, ¿verdad? Súper, sí, Lili Pues Miroslava, bienvenida Muchas gracias, yo me aplaudo, me gusta Claro, un aplauso para todos Déjenme presentar, por favor Bueno, ahorita van a ver quiénes más están aquí Se encuentra Rogelio Bonilla Acá también Un aplauso, por favor, para que se anime aquí en el ambiente Nelson Araiza Con la siguiente guitarra Todos ellos son parte de este evento, de la reunión Y bueno, Miroslava, qué gusto que estés aquí con nosotros No sabes, sabes que te estimo muchísimo Y mira que estés aquí en tu casa ¿Y qué has hecho en este tiempo? Cuéntanos, por favor Gracias Lili, el aprecio es mutuo Estamos felices de estar por acá Gracias por mencionar lo de la sonrisa Pues oye, vivo 24 horas conmigo misma Creo que sería Te llevas muy bien contigo misma Sí, ya sería un ultraje No me es fácil ponerme seria Pero sí, también me enojo Pero hoy es un día tan maravilloso ¿Cómo ponernos así? Y pues, ¿qué hemos hecho? ¿Qué he hecho? Gracias a Dios Pues, vivir He estado experimentando nuevas pasiones Como es el hecho de Nelson Lolo me echó ojos De compañeros ¿De qué tipo de pasiones? ¿Se pueden platicar aquí al aire? Claro, claro Bueno, entonces adelante Ese es el contacto con la madre Madre tierra Estoy yendo al rancho del abuelo Con mi madre y mi hermano Que emprendió el negocio del ganado Ah, qué bien Entonces estamos felices porque Creo que él no sabía ni agarrar un pico y una pala Ay, perdón Ah, hermano, te estoy quemando No, está bien Todos nos queremos enterar todo eso Sí, y estamos sembrando maíz Bueno, estamos siendo un mini huertito De repente tenemos árboles frutales Magueyes de diferentes estilos Que yo no sabía Nopales con espinas y nopal Estamos contentos La maestría De repente Ay, lo primordial era mi maestría, ¿verdad? Que ya estamos terminando No, está bien Todo es parte de lo mismo De tu formación De tu vida Sí De las cosas que te llaman la atención De las que vas descubriendo Que tal vez no sabías Que te daban también mucha alegría Y mira, también son parte De todo lo que vamos experimentando Fue un conjunto Y gracias a la oportunidad Que me brindó tanto el INBA Como mis diferentes jefes Porque tenía muchos empleos Era así como, pues, decidir Ya renunciar a algunos Y continuar con otros Pero la maestría nos dejó mucho Mucha experiencia en músicos Y yo me adentré mucho en uno Que es José Rolón Es un rolón El señor Y bueno, hay mucha gente Muchos compositores mexicanos Que tendremos que empezar A hacer que broten Que la gente los conozca Esa es nuestra labor Como primera generación Todavía está pendiente Algunas cosas por ahí Algunos detalles Pero bueno Al lado de musicazos Como Rogelio Nelson Es una maravilla poder compartir Porque bueno Ellos hacen esto como un extra Lo menciono Porque esto de tocar Música popular Pues lo vamos aunando A lo que ellos Bueno, él por ejemplo Toca mucho clásico Y de repente También por ahí Nos harás una probadita Sí, oye De repente que lo escuchas Tocar esas de ¿Cuál? Dices que grabaste apenas ¿La de la banda Limón? No, banda La banda MS La banda MS Bueno Y acá las polcas mexicanas Que no le gustan a mi querido Nelson Dice que esas de los corridos El palomito Y esas Ah, mira Pero es fascinante Es música Pues todos estamos probando ahorita Creo que experiencias De cosas que no habíamos Que tal vez no nos imaginábamos Que íbamos a hacer Y sin embargo Por aquí andamos, ¿verdad? Sí Pero mira Te puedo recorrer un poquito La película A tiempos atrás Oh, cómo no Para saber Pues mira Yo no te conocí Cuando llegaste al programa Porque bueno Yo me integré Un poquito después Iba al programa Me regresaba Ahora sí que me embarazaba Y regresabas Casualmente Muy buena Muy buena terapia Pero bueno ¿Cómo llegas tú Allá con Héctor? Ah, eso es fascinante Tengo familia Que los escuchaba Mi tío Antonio Hermano de mi padre En paz descanse Me insistió Durante un año Prácticamente Que fuera Que necesitaban gente Que Eso me decía Entonces Me rehusaba A la invitación quizá Entonces Primero me dijo ¿Es tal programa? Sí, sí, sí No lo conozco Bueno Te doy el teléfono Sí, sí, sí Tú dame el teléfono Entonces Me consiguió Todos los Menores Para poder asistir Después Llamé Creo que me contestó Irma Y una compañera Que trabajaba Claro Saludos Irma Sí, lindamente Me dio los datos Como a las Cuatro, cinco de la mañana Seis de la mañana Bueno, son nuestros Horarios De madrugada Sí Y me dijeron Sí, pero tienes que venir Entonces ya Sin idea de Nunca haber visto el programa Ajá Acudí Pues qué valiente Porque para no Tener idea Y presentarte Siempre es un reto Pero fue lo mejor Fue lo mejor Porque Si no de repente Te Te predispones En botas Te predispones Sí Entonces ya me presento Y Y pues Felizmente Me Me habla El buen Héctor Ajá Y me puso nerviosa De momento De momento Porque me dice Pues cántate una canción Y yo Pues sí, ¿verdad? Pues creo que sí Vengo a cantar Y entonces Canta la Canté dos que tres Ni me acuerdo cuáles fueron Ajá Pero hubo una que me sorprendió Que la de Júrame Ajá Que me decía No, así no Pero estábamos Fuera del aire Sí Dura segunditos Eso No, así no Está muy alta No, no, no Más bajo Yo no entendía Más bajo en qué Empecé Júrame No, de conservatorios No, pues no Así no Y se enojaba Se empezaba así A molestar Yo, chispas Que estoy haciendo mal Entonces me dice A ver Diferente Y yo empecé Júrame Y aunque pase Así Así la quiero Bueno, pues la voy a platicar Entonces Fueron esos instantes De que así llegué Con el buen Héctor Martínez Serrano Tuve mucho aprendizaje Al lado de él Porque venía Del conservatorio Es cierto Y la voz impostada Y todo Me corregía hasta al hablar Como leer una llamada Saben ustedes Que de repente Te aventaba la llamada Con una letra Que a lo mejor Tú ni podías Sí, que no la entendías Porque es algo de Que luego el público No sabe, ¿no? Que las llamadas Los mensajes Se toman a mano Entonces si hay alguien Que tiene buena letra Pues no hay problema Pero cuando no tienen Buena letra O no había buena ortografía O la redacción Había sido muy rápida Pues era complicado, ¿no? Que te llegaba El mensaje Y no le entendías Y a veces le tenías Que componer O descifrar O pues ingeniártelas Para que de alguna manera Escuchara algo lógico Porque luego no se podía Pero bueno Eso fue una maravilla Aparte de conocer Toda la dinámica Ahora tengo la La certeza De que llegué Al buen lugar Con un gran maestro Con Héctor Enfocándome a él Y tuve experiencias Muy gratas Que al ratito Les voy a contar Claro que sí Ahorita no se la suelto Porque estoy pensando Si lo digo No lo digo Bueno, mira En lo que decide Si sí o si no ¿Qué les parece Si comenzamos con la música? Ya que tenemos aquí A tus grandes acompañantes Claro, claro Pues por favor ¿Les parece que comencemos Con La Llorona? Por favor Sí ¿Sí? ¿Escuchan esos aplausos? Pues venga ¡Sí! Venga Y desde su casa también Queremos sus aplausos Por favor ¡Bravo! ¡Bravo! Estremezca fe Estremezca fe Sí ¡Sí! Salías Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso y vil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Hermoso y vil llevaba, llorona, que la Virgen te creí. Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lirio. Ay, de mí, llorona, 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 de un campo lirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. El que no sabe de amores, llorona, no sabe lo que es martirio. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores de un campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que está llorando. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reboso, llorona, porque me muero de frío. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi padre, llorona, y el primero que te di. El último de mi padre, llorona, que no se apartan de mí. ¡Bravo! ¡Oh! ¡Bravo! Pues déjame, te presumo que ya tienes mensajes. ¡Wow! Venga, venga. A ver. A ver, por lo pronto está el de Marta Pavón. Miros, ¿tienes en puerta alguna presentación? Pues aquí todos los viernes. ¡Ay, no es cierto! ¡Claro que sí! ¡Bienvenidos! Y ahorita con este repertorio, luego si quieren alguno clásico, aquí tienen las puertas abiertas cuando gusten. Gracias, Lili. Sí, pues mira, había uno en Canadá, el del 28 al 8 de agosto, íbamos a estar por allá, pero nos cancelaron. Y está uno en Perú, que mando un abrazo y un beso a mi carnalito Gualberto, que nos patrocina un disco. ¡Qué bien! Gracias. Gracias, Gualberto. Pues sí, presentaciones, si nos quieren llamar e invitar a su casa, con Susana a distancia. ¡Claro! ¿Les cantamos, verdad, chicos? Bueno, si quieren, ya se nos... Si no quieren ellos, yo te acompaño. Por favor, por favor, vamos. Espero no arruinar el asunto, pero bueno. Mira, por lo pronto también acá, Josefina López Aquino. Saludos desde Cancún. También no me lo pierdo. Gracias. Sí, por acá, Toni Oropesa. Buenas tardes, Liliana Marina. Felicitaciones y un abrazo desde Durango. ¡Oh! ¡Qué padre estos programas en honor a tu papá, Héctor Martínez Serrano! Míralo, con su camisa roja y chaleco azul, negro, precioso. Bueno, esta es la fotografía que mostramos durante el poema de Héctor y por ahí. Pero por acá ya te mandaron saludos. Irma, te está escuchando. Gracias. Dice, te mando besos. Dice, mi querida Miros. Ah, una gran amiga. Entonces, como sabrán, los amigos también se están reportando y están contentos de que se encuentren aquí. No, hombre, gracias. Y yo más, ¿eh? Así que... Gracias por el tiempo que se están tomando. Gracias. No, claro, y que lo disfruten, que se le pasen bien, así como nosotros que estamos muy a gusto. Sí. Y nos tenías pendiente por ahí otra anécdota. Ya les cuento. Venga, pues sí, estamos en confianza, nadie se va a enterar. Hay que saber esperar. Bueno, cuando den las dos... Las dos ya dieron, ya es un poquito más de las dos, pero... Ah, sí? Sí, ¿verdad? Cuando den las tres, ¿verdad? Me dan las dos, me dan las tres. Bueno, recuerdo que fue muy... No fue nada fácil. Déjenme decirles ganarme el aprecio, el cariño y el respeto del señor Héctor. Estamos en esto. Yo veía que tomó cierto consentimiento que muchos, a lo mejor, compañeros dijeron, ah, ¿por qué con Miros, no? ¿Por qué con la Miros? Si con Miros fue más exigente. Entonces, me puso como varias... ¿Varias, cómo ponerle? Varias pruebas. Te dan pruebas. Ah, pues ahora no cantas, pues no canto. Ah, tienes que decirme que te haces el rogar o algo, ¿no? Si no quieres, no canto. Está bien, nada. Te voy a dejar dos, tres semanas, que no. Ah, está bien, Héctor. Entonces, yo creo que veía que yo muy pasiva, con mucha calma. Su sonrisa siempre, por cierto. O sea, que no había problema. Sí, me metía enferma y alguna vez yo dije, bueno, por si él no... Él tenía cierto cuidado, ¿no? Sí. Órale. Entonces, como que aguanté, como dicen, aguanté varal. Y después de un tiempo, tuve la suerte de un mes antes de que partiera allá al cielo. Platicamos y duramos como diez minutos conversando. Antes de eso, ya me había dicho de un aprecio que tenía conmigo antes de irme a Canal 11. Ajá. Pero esa vez me lo recalcó y me dijo, Miros, tú eres mi amor platónico. Yo creo que de uno de tantos, Lili. O sea, no fue el único. Mi padre era de corazón grande. Ajá. No, pero gracias, Héctor. Cuando me dijo eso, y aparte hay una frase muy, muy de él, ¿no? Estás bien buenota. Ay, Dios mío. Ajá. A mí no era parte de él. Gracias, Héctor, gracias. Entonces, bueno, es algo que se supo. A lo mejor para muchas personas le gusta o le agrada o la quiere. Pero siempre hubo un respeto. Nunca hubo un aceptamiento mayor. Mira, eres una mujer muy guapa. Así que no es algo raro que recibas un comentario de ese tipo, ¿no? Pues fíjate que él fue uno de los que me enseñó a impulsarme y a tomar retos. Vas por más. Ve por el disco, ve por esto. O sea, no te quedes con eso, ¿no? Y siempre me exigió. O sea, sentía yo eso. Que leo un poema, pues ahora lo lees mejor, ¿no? Ahora, no, 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 no está bien. Y yo decía, pero ¿por qué no le pide a la otra igual, no? A lo otro, ¿eh? Y él alguna vez dijo, se le exige a quién puede dar más. Y pues esa es la anécdota que recibí. Muchas cosas que a lo mejor se me vendrán a la mente. Pero una de ellas fue que su amor platérico. Pues mira, es muy buena, muy buena. Gracias. ¿Qué les parece si ahora vamos con otra melodía? ¿Cómo no? ¿Están de acuerdo? Flor de Capón. ¡Oh, qué bien! ¿Venga? Nos estamos estrenando en los rancheros. Un saludo para Kike allá en el rancho. Ojalá me esté viendo. Fíjate que lo atropellaron al buen Kike. Ay, Kike, se sentía, yo creo, robot, este, invencible a cero. Pero ya está bien. Ya puede levantarse. ¿Quién es? Kike es un amiguito de allá del rancho que le gusta también sembrar. ¿Dónde está el rancho? ¿Por qué no nos has platicado? Ah, sí, ¿verdad? Yo así siento que están aquí a la vuelta. Es Santa María Las Arenas, atrás de Acampay, entre Aculco, Acampay. La zona roja de allá. No. Ahorita de COVID. Hay Andaluen, Kike, su familia, lindísimos todos por allá. De Víctor, de sus hermanas, toda la familia de por allá son también como nosotros, canesinos. Bueno, para que se recupere, le dedicamos a esta canción, ¿te parece? Sí. Flor de Capomo. Venga. Venga, muchachos. Báilele, báilele, muchachos. Con las muletas, Kike. ¡Venga, muchachos! ¡Eso! Trigueñita hermosa, linda, vas creciendo como los capomos que se encuentran en la flor. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor. Si ustedes se la saben, pueden cantar, ¿eh? Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí. Con nopales, seguramente. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí. Trigueñita hermosa, cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar. Tú, mi chiquitita, te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar. Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá me ordena una silla para mí. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contento porque estoy aquí. Y aquí, ahora sí, en el programa de ahora sí. Eso, me encantó, venga. Venga, 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 vóngase a bailar. Mañana o pasado, yo voy a tu casa, tu mamá me ordena una silla y unos tlacoyos para mí. Ah, no, para ti. Para todos. Para todos. Tú, mi chiquitita, finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy, porque estoy, porque estoy. En el programa, ahora sí. Hola, familia. Espero que mis primos y mis tíos me estén viendo, porque si no les desheredo unos buenos maizales que vamos a tener por allá. Porque estoy aquí. Muchas gracias. No, hombre, gracias a ustedes. Miros, ¿me permitirías que tus compañeros toquen una canción de las que tocan normalmente? Si quieren o como, o los pongo muy, muy en dilema. No, 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 yo creo, la verdad, son todos tuyos, yo les dije. No me digas eso porque yo me tomo la palabra, ¿eh? No, 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 hombre, para eso ellos se pulen. Sí, digo, que nos hicieron el favor de acompañarnos. Sí, claro. Y sabemos que los sacamos un poquito de lo que son, sí, su estilo natural. No pasa nada. Digo, estábamos entre amigos, ¿verdad? Aquí todos probamos los diferentes. Claro, claro, sí. Pues adelante, Nelson Araiza y Rogelio Bonilla. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¡Bravo! Ahí vienen más mensajes. A ver, venga. Marta Pavón, ¿tienes algún teléfono o algún lugar o forma de contactar contigo para alguna contratación? Claro, muchas gracias. Pues les brindo el número telefónico a sus órdenes. Les confío plenamente en la gente que está del otro lado. 55, ¿no? 55, 13, 74, 66, 35. ¿Los repetimos por si no alcanzaron a escribirlo completo? Claro, memoria o papel y pluma 55, 13, 74, 66, 35. Bueno, pues Marta Pavón, ya estás complacida, ya dio el dato Miroslava, también por acá anda Josefina Delgado Solís, hermosa Miros. Te recuerdo en una de tus presentaciones en el Museo Dolores Olmedo. Fuimos Marta Villanueva y yo. Recibe un abrazo. Oh, muchas gracias. Un abrazo. Y también Emilio Fernández. Me hiciste bailar Miroslava. Eso es todo. Muy bien. Vamos bien, ¿no? Creo que vamos bien. Excelente con él. Ahora yo quiero contar una anécdota de ti. ¿En serio? En el trabajo. A ver. En una, bueno, de tantas veces que estábamos por ahí, era el cumpleaños de mi padre. Entonces íbamos ya saliendo de la estación, ya en las escaleras del edificio para salir a la calle. Y Miroslava tuvo una idea que yo siento que a mi padre lo conmovió muchísimo. Yo iba bajando las escaleras con él y de repente empieza la música, empieza a cantar a alguien. Veníamos bajando. La canción era María, si no me equivoco. Sí. Que fue una canción que pertenece a una película que tuvo mucha fama en un tiempo. Con una actriz, es una película norteamericana. Una como historia de amor, pero moderna. Bueno, moderna, para esos tiempos. Sí, tipo, de hecho es un, bueno, fue un musical, un musical. Y Héctor en un momento te había pedido que te la aprendieras, ¿no? Pero Miroslava pues aprovechó que era el cumpleaños de Héctor. Trajo un ensamble, unos compañeros que te acompañaron en esta aventura. Sí. Y eso conmovió mucho a Héctor. A mí me lo compartió. Y bueno, aparte que estaba en ese momento con él, pero lo vi. Sí, porque no era tan fácil de conmover, déjenme les digo. No era sencillo, nada sencillo. Siempre era así como que un albur el que uno le presentara algo. No sabías cómo iba a reaccionar. De repente podía tomarlo muy bien o de repente le podía molestar totalmente. Pero en especial esa forma de felicitación, de regalo, de complacerlo, le agradó bastante. Muchas gracias. Déjame contártela. No sé si alguna vez, bueno, gracias por la anécdota, la parte con la opuesta, lo que estaba yo viviendo, jugármela que me corriera. Me dijera, menos gracias por participar. Ya me habían dicho que le habían hecho algún distintivo, algún regalo, alguna sorpresa. Y él tajantemente decía, no gracias, no quiero. Era complicado. Además, lo que era el día de su cumpleaños y día del padre, eran muy difíciles porque de repente te decían, no me gustan los regalos, ¿no? Y de repente decías, bueno, pues si no le llevo nada, pues así como que se ofendía. Entonces era el jugarte en ese momento, el hacer algo. Y igual le complacías, igual salías volando de su casa, ¿no? Podía ser cualquiera de las dos. O las dos. Bueno, sí fue un riesgo total. Un día antes yo ya tenía contratado a un violinista y un chelista. Sí. Y de repente me dicen, oye, ¿qué crees que no puedo? Pero te mando a un suplente. Y ese suplente, pues no sabes quién vaya a ser. Y yo, bueno, pero sí va a llegar. Y sí sabe el lugar, ya tiene todo. Sí, tarde te preocupo, pues ya va a llegar. Y aparte no les había pagado, ¿no? Porque no son músicos ahí. Viven de algo, ¿no? No de aire. Todos comemos. Entonces, pues mis grandes cuates no podían ese día los más conocidos. Nos vamos a Radio Centro. Ya teníamos todo planeado. Maru, una gran persona. ¿Te acuerdas de Maru? Que nos ayudaba con... Ah, ¿cómo no? Sí, sí, doña Maru. No, bien linda. Sobre todo cuando teníamos hambre. Nos conseguía comida. Ahí a mitad del programa. Hombre, ya. Sí, muy linda persona. Doña Maru, si nos está escuchando, le mandamos un abrazo. Sí, claro. Corrió. Estábamos al pendiente. Toda la mañana en la transmisión, todo el mundo le hizo exponer sus felicitaciones. Y yo me aguantaba, ¿no? Y pasaba llamadas. Alguna vez le pasé, feliz cumpleaños a ella. No, esta vez yo así como... Nada. No sin nada. Inmutada. Así, yo no le voy a felicitar. Todo el mundo, oye. Este, al final, él se iba como de diecio cuarto más. A más tardar, porque normalmente no se tardaba. Sí, no mucho. Entonces, había calculado el número de escalones en los que él bajaba para que ya cuando saliera, pues en ese ratito cantáramos un pedazo nada más de Mañanitas y el fragmento de María. Pues eran las diez veinte, diez veinticinco, y Maru estaba pendiente desde el tercer piso. Sí. Y me decía, no, no, nada, ¿no? Y yo, no, no se apura. Y los músicos yo, en silencio, ¿no? Nada, nada. Entonces, ya cuando me dice, empiezo, empezamos con la música. No, hombre, yo sentía que podía pasar todo el temblor. Que cuando cayera el último pie en su, en el último escalón que bajara, me dijera, ¿qué está pasando, no? O desde el principio, pues. No, hombre, fue increíble. O sea, se quedó. De su tiempo, para mí es valiosísimo. Nos vio a cada uno, espero a que termináramos la canción completa de María. María, ta-ta-ra-ra-ra, ta-ra-ra-ra-ra. Y pues, bueno. Amor sin barreras. Amor sin barreras. Sí, 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 por favor. Sí, sí, sí. Amor sin barreras es la película. La película con Natalie Wood. Mándale, tú sabes eso. Me acordé. Pues fue maravilloso. Estuvo Rubí Esmeralda y Gotita. Porque fue en el momento que se me atreví a decirles porque a lo mejor mis compañeros tuvieron no la certeza de mi comentario abiertamente, de que no les dije a todos. Porque cuando tú dices a una persona una sorpresa, ya no sorpresa. Entonces, pues me la jugué y aparte yo no quería que corriera a todos. Que si me corría a mí, pues ya nada más éramos tres. Y aún así, las compañeras, pues Gotita no estaban en ese momento. Entonces dijo, sí, por mí no hay problema. Y Rubí era la que más estaba ahí jugándosela. Y dijo, pues no importa, vamos a darle. Cantamos a voces. Fue algo muy hermoso. Gracias por recordarlo. Que de ahí, pues cambiaron muchas cosas y me atreví. Porque aparte en la casa de ustedes, normalmente ellos son los que nos acompañan. Llevamos mañanitas. Siempre es la mañanita, el costumbre ya en la casa de ustedes. Es como que era un hábito. Yo dije, ¿por qué no compartirle algo que es común en casa? Pero bueno, ya hablé mucho. No les he dicho que Rogelio Bonilla tocó para el Papa el órgano, su instrumento. Ah, qué bien. En especialidades el órgano, el violín, el piano. ¿Qué más tocas? Las percusiones. Mejor dinos, ¿qué no tocas? Tienes un repertorio en cuanto a instrumentos muy bueno. Pues sí, sí, algunos instrumentos. Bueno, es que en la carrera que estudié llevé muchos años de instrumentación. Y no es que haya tomado clases, sino que en la instrumentación uno conoce todos los instrumentos. A ver, ¿nos puedes explicar cómo es eso de la instrumentación? Yo, por ejemplo, no le sé y para qué. Los que estamos aquí en el programa también nos enteremos. Sí, como con todo gusto, la instrumentación o también se llama el estudio de la orquestación. Es precisamente una cátedra para compositores, donde el compositor no toca propiamente el instrumento, pero lo conoce, sabe de sus posibilidades, sabe de sus extensión. O sea, ¿cómo un violinista, por ejemplo, puede tocar un pasaje y cómo ese pasaje se puede escribir para un trompetista? Son dos... ¿Como lenguajes diferentes se podría decir? Sí, porque el violín es una cuerda que tiene una técnica, la trompeta tiene otra técnica. El compositor propiamente no toca los instrumentos, pero los conoce. Entonces, cuando escribe algo para la trompeta, por ejemplo, pues el trompetista le va a quedar... Va a saber cómo tocarlo. Y ahí es donde se da uno cuenta de si uno es buen compositor o no. Mira. Porque luego escriben cosas que son intocables. O sea, de repente uno en el piano, por ejemplo, que en realidad es lo que más toco yo al piano. En el piano nos escriben cosas que es imposible tocarlas. Ajá. Y uno dice, bueno, pues es que ya uno, cuando uno investiga al maestro, pues se da uno cuenta que pues solo tocaba el violín. Y pues escribió algo creyendo que se podía hacer y pues no se puede. Entonces, eso es el estudio de la instrumentación. Ah, mira qué bien. Y pues no, no toco todos los instrumentos, me encantaría. No, pero ahorita ya nos explicaste algo que luego los que no estamos muy metidos en todo lo que es la composición, pues ignoramos, ¿no? Creemos que tal vez cualquier melodía se puede tocar en cualquier tipo de instrumento y no, tienes un... Es que sí, es la diferencia, por ejemplo, de un cantautor a un compositor. Un cantautor, pues hace la melodía y se la acompaña con su guitarra. Ajá. Y eso es lo que él presenta. Entonces, ya después entra el trabajo del compositor, que por lo regular así le hace arreglos a esa melodía que el cantautor hizo. Y pues podemos escuchar muchos, no voy a decir el nombre de ninguno, de ninguno, pero podemos escuchar... Para no quemar a nadie, aclaramos. Ajá. Podemos escuchar eso, pues de que sí, con su guitarra ya lo hacen y le dicen, esta es mi obra. Ajá. Y la quiero para orquesta, la quiero para mariachi, la quiero... O sea, el cantautor no escribe para el mariachi, no hace la regla para el mariachi. Ya entra un compositor, una reglista, que conoce todos los instrumentos y él se encarga, pues, de arreglarla. ¿No se suena? No, 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 qué bien. O sea, arreglar no propiamente es componer, bueno, mejorar, sino hacer, o sea, en realidad es forjarla ya en un estilo específico. Ajá. Fíjate que precisamente Héctor recurría mucho a Juan García Esquivel, un director de orquesta, no sé, tocaba canciones. Bueno, él era director de orquesta, pero tenía como que formas muy espectaculares luego de tocar ciertas melodías. Entonces, acercando esto a lo que tú nos acabas de explicar, supongo que eran esos ajustes y esa explotación al máximo, tal vez, de algunos instrumentos en alguna melodía. Algo por ahí sería más o menos, que luego puedes escuchar una melodía muy sencilla y luego la escuchas de una forma espectacular, ¿no? Que parece que fuera otra, pero es la misma con algunos ajustes, arreglos y tal vez la explotación más de, a su máximo, de los diferentes instrumentos que la pueden, pues sí, presentar, ¿no? Claro, 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 sí. De hecho, es como en el caso de Nelson, él es el maestro de las cuerdas. A ver, no son presúpenos, Nelson. No hay instrumento de cuerda que no conozca, o sea, todos los tocan, entonces pues es. Pero quiero aclarar que cuantas punteadas, no voy a decir, la diferencia de cuerdas punteadas a las frotadas, es que las frotadas son como el violino, el chelalo, o sea, que tiene un arco. El arco, ¿no? Para esto. Y las punteadas, pues obviamente se refieren a las que se tocan especialmente con los dedos. De hecho, él prácticamente es nuestro maestro de cuerdas. Exacto, sí, también. O sea, los otros instrumentos que, bueno, que luego vamos a tocar, prácticamente él nos los enseñó. Pues con todo lo que nos están platicando van a tener que, les voy a pedir más canciones, ¿eh? Por favor. Sí, bueno, pues por lo pronto, nos acompañan contigo. Contigo. Contigo o sin ti, ya. Contigo. Contigo, contigo, muy bien, me parece muy buena propuesta. Nosotros súper preparados ya, con el apoyo de la tecnología. Está sacando su acordeón. Perdón, no se ve, estoy aquí, no veo nada. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca Llenando de ilusión y de pasión mi vida loca Las horas más felices de mi amor fueron contigo Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Te puedo yo jurar ante un altar, mi amor sincero A todo el mundo le puedes contar que sí, que sí te quiero A todo el mundo le puedes contar que sí, que sí te quiero Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura Y no me cansaré de bendecir tanta dulzura Así uno no puede evitar sentirse romántico Tengo que pellizcar a alguien Por favor a todos Oye qué bonito que hay y que está la gente confinada Que están en sus casas, que ya están hartos de algo Pues pónganse a cantar, pónganse a bailar Hay mucho que hacer Pellizcar a todos, como dice Liliana Abrazar Un abracito mejor, ¿verdad? Yo creo que pellizcar sería muy favor Un abracito, un cariñito Pues sí Que digas, mira qué bien me la estoy pasando contigo Ahorita que estamos ya en viernes Que nos vamos a relajar Pues fíjate que, bueno, yo voy a retomar el tema del pellizco, Lili Porque Ya que te gustó, yo no te lo niego Dicen que cero contacto Que Ah, también eso, ¿verdad? Que las manos Pero yo no creo que esté prohibido Que a su esposa A su esposa Claro Le pellizque la nalguita O sea Bueno, con todo respeto Escucharon la sugerencia de Miros Está bien, está bien Claro Se necesita un masajito Y aparte que no estén todo el tiempo sentados Que ya se cansaron Que no salen Pues bromee con la esposa Oiga, no se vaya a mandar Acuérdese que con mucho respeto ¿No? No, no con tanto respeto Pero sí con mucho cariño Un masajito en los pies Sí Y después se va usted a desinfectar Se lava bien Y ya Que se sienta la querencia En el ambiente, ¿verdad? Sí, nada de que nos dijeran un cerco contacto Y ya a distancia Sí, no Pues está bien Sí, hay que atenerla Pero también hay que dialogar Platicar Es decir No estamos huecos Claro El sentimiento No, no, no Así no se puede vivir Pero miren, por lo pronto Patty Vega Saludos desde Brooklyn, Nueva York De la familia Vázquez Vega Liliana, gran invitada La del día de hoy Que vean que Esto no se quedó nada más En la República Mexicana Chicos, ¿eh? Tenemos así Gran alcance Y los están escuchando Y están disfrutando De todo lo que nos están compartiendo Lili Lili Es de verdad que para todos los que están No los ven Pero los ingenieros de sonido Aquí Sí La hija de Lili Bueno, ya Sí querían que lo dijera Ya lo dije No hay problema Mira Se ha hecho un equipo muy bonito Tal vez No se dan cuenta De todas las que pasamos aquí Antes de empezar el programa O durante el programa Porque pues estamos Haciendo nuestro equipo Estamos adaptando las cosas Pues estamos en casa ¿No? En un estudio Y eso pues luego Hace que no todo salga Como quisiéramos Pero miren Déjenme presumirles Que los que están Aquí detrás De cámaras Le echan muchísimas ganas Se esfuerzan En hacer las cosas Cada vez mejor Nos esforzamos Porque yo también ahí Tengo mi jalón de orejas Y tratamos de que esto Salga lo mejor posible Pero hay mucho cariño En lo que se hace Y esperemos que lo proyectemos ¿No? A ustedes que lo están recibiendo Y yo estoy bien contenta hoy En serio ¿No? ¿Sabes qué agradable es Tenerlos aquí? Gracias Les agradezco mucho Y otra canción ¿No? Ya que estamos en ambiente Ya que estamos emocionados Ajá Nada más Para decir ¿Les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué nos parece que...? A ver ¿Ustedes me dicen cuál? ¿O yo les digo? Este... No, te decimos Ah O nos decimos mutuamente Si nos decimos ¿Qué tal si sale el público? Yo quiero tal No, pues sí Vamos a venir continuamente Mira, este es un espacio muy bueno Y yo creo que El conocerte El público que ya cautivo Que estábamos Que te está siguiendo Poco a poco Que vaya creciendo Que se vayan enterando Que esto va a ser constante Sí, que se suscriban al canal Eso es importante Que nos den like Sí Para que podamos seguir aquí Bien, en conexión con ustedes Ahora sí Es muy importante Sí El nombre Bueno, pues Los espectadores Todo lo que Hay que irnos adaptando Con estos cambios Yo creo que Las clases en línea Las videollamadas En Zoom Sí, ha sido un reto Todo este tiempo ¿No? La forma en que Ahora trabajamos Como dices En línea Los que están tomando clases Los que preparan las clases Porque también Tuvieron que cambiar Todo su programa Su sistema De enseñanza Su forma de adaptar Los temas Que iban a manejar Y ahora Tratar de hacerlos Atractivos Agradables Para los que están Del otro lado De la computadora Que no se les duerman Ahí a media transmisión Sí Ha sido un tiempo De retos Pero mira ¿Cómo uno se programa Para sacar Lo mejor En estos tiempos? ¿No? Tú decides Si te deprimes O si te enfrentas Al reto Y lo superas ¿No? Y aprendes Hasta otras cosas Sí, sí A enfrentarse al cambio Ah, sabes Me permites Enviarle un gran saludo A Nachito en Veracruz Que se acaba de graduar Ha tenido tres operaciones Es un niño hermoso A un corazón abierto Y pues es un ejemplo De admiración Y aparte Ayer me platicaba Que él va a donar Porque seguramente Los Reyes Magos Van a tener que trabajar Mucho en línea El próximo año Muy probablemente Y que él va a aportar Un dinero Dice Yo le voy a aportar Mil Cien Quinientos pesos Así algo así me dijo Yo dije Me parece muy buena Esa cifra Nachito ¿Cuántos años tiene Nachito? No me acuerdo Pero como Menos de diez No sé si Levanto falso Catorce Trece Ah, catorce es jovencito Como adolescente Más o menos Sí Pero no sé si ya te aumente De edad Nachito Pero para mí ya te ves Grande Grande Ajá Y pues es una familia Muy bella También creo que es un gran ejemplo De vida Y los padres más Bueno Quisiera mencionar Tanta gente Me dijeron Oye si vas me mandas saludos Pues tendría aquí una lista Tremenda de saludos Pero a mí esa es una excusa Para que regresen Por favor ¿Sí? Claro que sí Bueno Entonces pues Esta melodía Es del dominio popular ¿Sí? Del dominio público Tú dirás Nos tenemos en suspenso El colas Y ahora sí Póngase A zapatear Porque no le voy a perdonar Si no zapatea Venga Amada Marcelina Mujer ¿A dónde vas? Yo voy para el fandango A ver a Nicolás Amada Marcelina Mujer ¿A dónde vas? Yo voy para el fandango A ver a Nicolás Colás 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 Y Nicolás Lo mucho que te quiero Y el malpago que me das Si quieres Si puedes Si no Tú me dirás Lo que me bonito baila La mujer de Nicolás Camina pa' delante Camina pa' atrás Tu buen caballo Tiende mi hermano Nicolás Camina pa' delante Camina pa' atrás Qué buen caballo Tiende mi hermano Nicolás Colás 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 Y Nicolás Lo mucho que te quiero Y el malpago que me das Si quieres Si puedes Si no Tú me dirás Ay qué bonito baila La mujer de Nicolás Si cierro mis ojos Miro la oscuridad Pero cuando los abro De ti me acuerdo más Si cierro mis ojos Si cierro mis ojos De ti me acuerdo más Pero cuando los abro De aquello de mi dólar Colás 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 Y Nicolás Lo mucho que te quiero Y el malpago que me das Si quieres Si puedes Si no Tú me dirás Ay qué bonito baila La mujer de la mujer de la mujer La mujer de Nicolás La mujer de Nicolás Dicen que dos luceros Cayeron en el mar Mañana tus ojitos Temprano Y van brillar Dicen que dos luceros Cayeron en el mar Mañana tus ojitos Temprano Y van brillar Colás 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 Y Nicolás Lo mucho que te quiero Y el malpago que me das Si quieres Si puedes Si no Tú me dirás Ay qué bonito baila La mujer de Nicolás ¡Bravo! Bueno, intorsionando aquí en esto Bravísimo, ¿no? Ah, qué bien, qué bien Mira, Lira Serrano ¡Bravo! Miroslava Gracias por contagiarnos Tu buen humor Y escuchar tu voz Es una grata compañía Gracias Y también Brandon Hinojosa Saludos, tía Miros Te queremos mucho Muchas gracias La familia se reporta Eso Están aquí muy atentos ¿Ves que sí funcionó? Que si desheredó Ya Ahí está en el pendiente Funcionó muy bien Gracias Pues mira, me da muchísimo gusto Que hayan estado con nosotros Espero que sea Primera de muchas Y nos vengan a Pues Compartir todo esto Que ustedes practican Que ustedes hacen Con los diferentes estilos Estamos aquí abiertos A escuchar música De distintos estilos Gracias Y pues Voy a despedir aquí A los compañeros Nelson Araiza ¡Bravo! 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 Rogelio Bonilla ¡Bravo! Miroslava Un abrazo enorme Para todos Gracias Nos han hecho pasar Una tarde muy grata Gracias Como verán Con los mensajes Que ya nos están llegando Y van a ver Que van a ir surgiendo O más Porque muchas personas No nos siguen en vivo Sino que Tal vez tengan alguna ocupación En este momento Pero en cuanto Se desocupan De sus obligaciones Se ponen a ver el programa Y nos mandan mensajes Y todo Sí La repetición Y se difunde Por diferentes Claro Se pasan la señal Se pasan ahí El link Todo para Para poder Tener el programa Aunque no sean A las 2 de la tarde Pero más tardecito No se lo pierden Sí ¿Nos puedes dar otra vez Tu número Para si alguien Está interesado En contratarlos? Claro que sí Muchas gracias El teléfono celular Es 55 13 74 66 35 55 13 74 66 35 Muchas gracias También Les doy las gracias Aquí al equipo Que siempre nos apoya Todos los viernes Pasamos la misma aventura Sudamos juntos Cuando algo se atora Y cuando Algo va corridito También nos emocionamos Muchísimo Por acá Carla Marina Bravo A José Manuel Alan Contreras Hector Arturo Que por allá Se nos escondió Doña Flor Que nos hace de comer Bravo Y Terlita también Bravísimo Pues un abrazo Para todos Esto queda pendiente Nos quedamos Con las ganas De mucho más Pero le digo Es la excusa Para que los volvamos A invitar Espero que nos hagan caso Y un abrazo Y que se la pasen Muy bien En este viernes Que se la sigan pasando Muy bien Gracias Bravo Y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!